Primer día yo en Colombia, así, flaquito, venezolano, así, con mi bolsito lleno de sueño y tal. Llego yo así, y el loco, así, jota, así, en la armería echándole bolas y todo así, ¿no? Y yo, bueno, mira, ¿cómo hace? Mira, mi primo está estudiando repostería en la Pacho, ¿no? En la Pacho de Cúcuta. Francisco Paula Santa, de San Luis. Marí, y de repente un brownie como así, Marí, como este micrófono casi, bueno. Y yo digo, y yo digo... Tres. No, weón, que para que... Yo digo, no, marico, pero esto está muy concentrado, esto tiene chocolate muy amargo, está y nada... No, 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 pero yo lo voy a guardar, weón, yo lo voy a guardar para la tarde, la otra mitad, y ahí sí, todo, que haga café y tal. Es satánico. Y mire, y no, y me acuerdo que había costado... Tenía 10 gramos, tenía 10 gramos. ¿El punto brownie? Sí. Marí, qué loco. Y Jota dijo, no, no, ñero, no, loca, tienes que comer eso de baña como en tres horas, ñero, eso está recién salido ahorita. Así y tal, calentico, así, en un papel aluminio, y yo ahí, yo ahí llegando así, confiando, y que es mi amigo, ¿no? Esos no son amigos, esos son demonios. Bueno. Esos no son tus amigos, esos son tus hermanos. Mi brownie y mi café con leche, así, normalito, así. Coño, así, ¿no? Cualquiera regala 10 gramos, ¿no? Sí, no sé, no, pero es que fue una broma. Marí, y estoy ahí, pasa media hora, no pasa nada, pasa otra media hora, y yo estoy en Facebook así, en la computadora así, estoy parado así, ¿me acuerdo? Como todos los días. No, no, una canaima en un local de una barbería ahí, así. Y de repente volteó así. Y se le derritió el mundo. Me acuerdo, güey, vi, vi, vi cosas, vi, primero yo estaba así, préstame aquí un momento. Lo que hace la gente pegada. Dormido así, con esto así. Marí, me quitaban la almohada así, yo estaba con los ojos abiertos. Pasaban 4, 5 horas, yo estaba así, quitaban, yo estaba con los ojos abiertos. Mirando el techo, huevón, estaba. Ahí me querían contratar para editar un video. Ahí me querían contratar para editar un video de Los Serranitos, de aquella noche. Que los dos bailamos. Alto grupo, eso es como el metálica del campo. Mami, la carranga es vida. Ese día iba a llegar el... Por favor, necesito esto en mi vida, sí. Así, eso. Dilo, dilo, dilo. La carranga es vida, respeta la carranga, ¿sabes? Tráiganme mi guaro, tráiganme mi entioqueño. Sabes que es mi único género musical que odio. El beso con Chimú, no lo olvido yo, ni lo olvido así. Destiérrenlo. ¿Qué le pasa? La carranga es lo más. No, ya, ¿qué le pasa? Tú nunca te has ido a un pueblo con una carterita aquí de aguardiente a bailar carranga con el primo. Usted nunca se comió un brownie engañada. Bueno, imagínense que todo esto así... A ver a mi mamá me lo hirió. Sí, pero era mía a correrme de la casa y por eso terminé en Colombia. Entonces, yo... Momento triste, sí. No, tampoco, tampoco. ¿Qué le pasa? No, ni que fuera esa... Bueno, entonces yo estaba así y de repente... ¿Eres familiares? Habían pasado 10 horas de la trama, ¿verdad? Traumas de la infancia. Pero ya va, ya va. ¿Qué pasó con los serranitos? No, que ese día me lo iban a presentar. No, usted se perdió de con los serranitos. La vaina es que yo estaba así, súper trabada así, y yo de repente veía ahora como todos ustedes que se paren aquí y se pongan a verme así. Y yo así. Mírenlo, mírenlo, está trabada así. Yo lo he escuchado con ecos, con todo. Yo podía escuchar, marico, estaban susurrando algo allá en la cocina. Yo escuchaba claritico así, yo era un gato así. La vieja chimosa. Los sentidos se dispararon, yo era Spiderman, güedón con el multiverso gay. Y le aparecieron un montón de perros en la cara. Y en medio de esa vaina, ¿sabes cómo se me bajó la traba, marico? Me dañaron la canaima, güedón. El abuelo, el malparío abuelo de mierda. De una rechera que se me bajaba atrás. No, pero igual seguía yo ahí, pero maldito, no te ríces, a ver. Y yo estaba así y vi un tigre de bengala por la ventana así que iba a asomar y se desapareció de repente. Fui al baño a orinar y no me acuerdo, me acuerdo como que no un video en mi cabeza, sino como que me hubiesen tomado tres fotos y ya. Me paré, me teletransporté así y se di al baño. Me caí, me levanté, oriné todo menos el hueco de la poceta, me caí de nuevo. Me levanté, me fui y me caí para allá, para la cama. Y fin, esa fue la traba del brownie. Hota en Kukuta.